Primero vamos a presentar a José Luis Ibarra, Diego Costa Péus, el Presidente de Alcaldía, Roberto Guarcalla, el Presidente del Jurado y del Centro de Imagen, y Jorge Mercado de Repsol, que nos acompañan para hacer la entrega. Buenas noches, quiero agradecerles a todos que estemos acá acompañando un día muy especial, que es la segunda edición del Premio Repsol Lima Fotos. Para nosotros fue un orgullo poder hacer esta segunda edición, y tuvimos un récord de 408 inscriptos, que aumentó casi más de un 20% de los 300 inscritos que se habían hecho en la edición anterior. Hemos recibido propuestas de todo el mundo, y aquí está la selección que el Jurado Especializado, encabezado por Roberto Guarcalla, Villacorta y Carlos Tribelli, decidieron el día de hoy quiénes son los ganadores. Sí, tres cosas muy breves. Primero, destacar lo que es la responsabilidad social de las empresas, que no es solamente un tema lírico, sino que está directamente vinculado con la estrategia de los negocios y lo que debe ser la marcha de los mismos. La cultura es uno de los pilares de una política de responsabilidad social responsable, y no digo valga la redundancia porque no hay redundancia. Y de lo que se trata es de seguir apoyando la cultura. La fotografía es un arte importante que está, además, en uno de sus momentos más destacados. Y a la compañía, a la región le interesa mucho apoyar el arte. Nos complace seguir trabajando con Arte al Día. Desde hace años tenemos una alianza que funciona muy bien, y por segundo año consecutivo, para resolver su motivo de alta complacencia, poder entregar este premio, y además ha sido muy bien encogido por un jurado de tanta importancia. Muchas gracias por tu intervención. Gracias. Sencillamente, como ya comentó Gastón, estuvimos mucho rato deliberando entre estas tres finalistas, y realmente fue muy difícil manejar algunos criterios para llegar a este resultado final, que ahora Gastón va a anunciar. La mención de honor es para Nelly García. Así que, por favor, ¿qué dices? El segundo premio, Ernesto Caroso. Y el primer premio, el jurado determinó que es para David Siso, de Argentina. Así que un fuerte aplauso para él. ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias. 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 Gracias.